Ayer estuve jugando Tower of Fantasy, dije, pues lo voy a jugar una hora y media, ¿no? Para ver cómo va, pero al final me quedé casi 5 horas jugándolo. Ahora, este juego sí está interesante, más que nada la gente, como yo, ojo, no digo que todo, sino yo estoy cansado de engine ahorita, pero... La verdad este juego es una buena alternativa y quiero mostrarles un poco lo que se puede hacer. Claro, después de soplarte más de una hora y media de cinemáticas, bla bla bla, emisiones secundarias, pues acá ya tenemos lo que es el juego, ¿no? Algo que me he dado cuenta de aquí es que el juego no está traducido al 100% bien. Hay algunos errores, pero me distrae mucho la jugabilidad que tiene en vez de sacar este personaje, sacas armas y skins, lo cual está genial. Pero bueno, menos chachara y vamos a mostrarles un poco el gameplay, ¿ok? Porque pues para eso estamos. Este es el mapa, solamente desbloqueo esta cosa pequeña, como lo repito, no he tenido tiempo de desbloquear lo demás, ¿no? Pero ahí, vamos a probar esto. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿vale? Vamos. Juego con mouse, juego con control y con teclado a la vez. A ver, vamos a ver. Las misiones secundarias están buenas. Vamos a ver. Una principal por aquí, pero no la voy a hacer. Vamos a ver acá. Puedes volar también, mira. Como tu atar, ¿no? Puedes saltar. Todo lo que me... Lo que me preocupa es que cuando saltas con el motor este... Mira cuánta estamina consume el salto, mira. Puedo hacer eso también. Es lo único que me preocupa. También tienes un vehículo. Tengo un cubo. También puedes cocinar. Esta de acá, mira. Necesitas el... Por esas piezas pueden mejorar tus armas, ¿no? Tus espadas. En el camino acá tengo... El arco. Es algo que no me gusta. Que no puede treparse ahí, bueno. ¿Sabes? Por ejemplo, ahí estoy apuntando hacia el muñeco. Y a veces no le cae. Platini, ya te digan. ¡Vamos a lažencia! ¡Vamos a laja! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a нам de arco! ¡Vamos a lajera! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pues voy a decir lo siguiente Este juego no es tan tacaño como la gente de tu hoyo O sea, acá al menos me regalan un deseo diario Al hacer misiones secundarias O explorando Eso es normal, porque cuando un juego de gacha sale Siempre te dan deseos Pero ojo Si comparas las misiones diarias de Genshin Con las de este juego Creo que acá vale la pena hacerlo Porque te dan al menos para un deseo diario Vale Y si eres por ejemplo Noob Mira Esto es algo que me gustó muchísimo de este juego Que Para pedir deseos Pues te lo marca acá Puedes pedir de 10 O puedes pedir de 1 Que es lo que yo hago Y acá pues tienes este La barrita, ¿no? Que cuando pasa el 80 Pues ya es el pity que le dicen, ¿no? Y pues te sale un personaje SS Regarantizado, ¿no? Eso es lo que me gusta Acá también puedes sacar esto Que eso para Bueno, no Creo que ha de ser para mejoras de armas O otras cosas Lo repito Aún no estoy experimentado en esto Está casi de chida Esto se pone Eso se pide con deseos De estas bolas rojas Y acá pues te piden chips, ¿no? O sea, esto es un poco De lo que les puedo mostrar Ahorita lo que me quieren enfocar Es en jugabilidad, ¿vale? En jugabilidad ¿Cómo se... ¿Cómo corre esto? Quiero ver cómo Cómo usan los poderes Claro Acá vemos un personaje ¿Ya viste a gente Con sus personajes OPs aquí? Eso está genial A esto de acá Tienes que destruirlos Porque Porque te dan cositas Un camarada me dijo ayer En la madrugada Oye, destruye eso Te dan buenas cosas ¿Sí? Te dan buenas cosas Semillita, ¿no? Semillita Ah, tengo correo Mira Ah, también puedo hacer Viajes rápidos Yo pongo M aquí ¿Qué misión es esta? Dice Maestro de la parrilla No puedo creer Ok Esto es para crear carne Dice Busca hongos a tu alrededor Y tener esto de experiencia Ok No, ¿qué puede hacer eso? No, ahorita lo que queremos hacer es este Jugabilidad Aceptar Ahora la pregunta es si vale la pena descargar esto Pues digo que sí Inclusive hay mucha gente que me vio en Twitch el día Bueno, de ayer que jugué esto en vivo Me dijo que valía la pena muchísimo Y una de las razones es porque esta empresa no es tanta caña como la de tu hoyo Al menos aquí pues este Pues este Sacar deseos Más de chance de sacar deseos Se demora hace un poquito en agarrar la onda Pero No sé por qué hice eso Pero bueno Acá también pueden agarrar estas cosas de aquí Y lanzarlas Hay como unas plantas Pero aquí no las encuentro Con la tierra de las plantas pues te dan cosas Y materiales también Ah, voy a quitarlo ahí Si ven estos tiran a las flores No puedo saltar, ¿no? No, no voy a poder saltar Creo que puedo subir por aquí Voy a tratar Y no, no voy a poder Ah, mira que había vueltas Que tardó Pero está cerrada esta, ¿no? No voy a dar nada Ok Ah, también le cuentas como bolitas de estas Son como los cofres, ¿no? Y te dan experiencia Ah, y te dan este Como lo repito Como es inicio de juego Como recién te empezaron Te dan muchísimas Bueno Piedras este Piedras oscuras Para pedir deseos, ¿no? En Genshin te piden 160 piedras O protogemas ¿A qué te piden? 150 ¿Vale? Este es un poquito más barato Un poquito más barato Ah, baratito, ¿no? Acá también puedes juntar cosas para cocinar Acá también hay cofres Que tienen como unos chips Por ejemplo Este de acá te pide Un chip este Azulito Ahí tienes el morado Ahí tienes el dorado ¿Listo de los chips? Voy a despedir el código también Si quieres Listo Tienes que encontrar Muchos enemigos, ¿eh? Agarren la lechuga Agarren todo lo que vean Aquí Esta de acá Es una ruina Te dan cosas buenas aquí Lo voy a mostrar acá Tú decides Puedes coger acá En modo normal Pues te pide cierto nivel Ahí está Nivel recomendado 25 Soy 22 Lo cual no recomiendo Aún meterse acá Ya que mis armas Están en nivel 10 Porque estoy esperando Que sacan un personaje Alto Y ahí gastan mis herramientas ¿No? Aunque podría mejorar mis armas Pero es Le voy a mostrar estas ruinas ¿Vale? Para que vean Cómo va el rollo La ruina Sí Vamos a ver Vamos a ver Que muertos Todos Bueno, que te fea A todos estos Pero bueno No puedo Recién me entero, ¿eh? Te digo Hay cosas que no Por lo general Por lo general Aparecen enemigos Pero bueno Se acaba las ruinas Ya no aparecen Bueno No importa Hoy día aprendimos algo ¿Verdad? Hoy día hemos aprendido algo Acá puedes cocinar Lo que me gusta aquí en la cocina Es que tienes acá ya los platos Este Ya Ya listos para cocinar O si te quieres aventar Puedes crear, ¿no? Puedes mezclar aquí ciertos ingredientes Y sacar un plato de comida ¿Vale? O sea, eso me gusta Yo descubrí una limonada Quiero esto de acá No me acuerdo ¿Dónde está? Ah, no, perdón Acá Era en bebidas De sorpresa de orquídea helada Eso fue lo que hoy descubrí O si quieres hacerlo todo rápido Pues ves una guía en YouTube ¿No? Ey Crea esto o aquello Esta vieja de acá te vende Te vende lo que son ingredientes Acá tú puedes comprar Aderezos Cebolla ¿Qué más? Agua con gala, leche, arroz Y cebolla Supongo que después te venden más cosas ¿No? En otras islas Y ya creo que Esto sería más que nada lo básico Anímense a descargarlo Porque es gratis Y si quieren ganarse Cosas en el juego Como deseos Pueden ver streamers Que por si de repente Lo juego más tarde Ya que la gran mayoría De los que me ven Se sacaron sus drops Esto de acá Conviene subir Que agarré esto de acá Núcleo negro Y acá agarramos Esto de acá Lo usamos así Y nos da nuestro premio Ahora el siguiente premio Es esa Astra Design Bueno Como sea Bueno chavos Esto fue un poquito de Tower of Fantasy Este es lo básico No he puesto brocas Ni nada Sino para que vean Que es lo que se viene Después de una hora y media De cinemática Intro y todo Y tutoriales Esto es lo que les espera Si quieren que les muestre algo más O si quieren más videos de Tower of Fantasy Pues lo puedo hacer Mostrándole otras cosas Porque no quiero mezclar Todo en un video Porque no los quiero aburrir Pero bueno Al menos ya saben Lo que se les viene Lo recomiendo Pues claro que sí Inténtenos Si están cansados de Genshin Y quieren algo diferente Pruébenlo Y si no Pues no pasa nada Lo único Lo único que sí me sacó De onda al inicio Fue este Los pedidos No los deseos Yo pensé que eran personajes Pero no Son armas Nada más Armas Vale Son armas Todavía me falta dominar el menú Si no les explicaría más Un abrazo Cuídense Esto fue Tower of Fantasy Espero que les haya gustado Mis redes abajitos Estamos en Instagram Estamos muy activos ahí Y nos veremos Hasta la próxima Saludos Tengan un excelente día Bye Bye